¿Cómo andas y ánimo? El lunes, ¿nos vamos a ir de pinta mañana o qué? Quiero que le damos la bienvenida a una de las bandas más representativas en México. Grandes amigos, gente maravillosa que admiro y que nos han dejado y nos siguen dejando música maravillosa. Un aplauso para Café Tacuba. Una chiquita, una muy chiquita, tenía como 15 años. Me dijeron a comer un cafecito y con jocero y con jago. Y bien inocente yo le dije a José, no que si algún día podemos hacer una colaboración. Imagínate. Sin nada, tenía 15, 16 años, una cosa así. Y como 20 años después, por fin, se me hace tener aquí. Se había salvado. A café, a café, a café, a todos modos. Pero vamos a cantar todos con ellos. Porque es que están todos. Y yo te salgo aquí por acá. Y bueno, pues vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.